Aplausos Los juegos ya no son los mismos juegos Y no hay secretos entre vos y yo Comprendo que no siempre estés dispuesto A darme libertad para sentir Yo me la tomo igual Y te aseguro que es una buena forma de vivir Podrás decirme que quieres tocar el cielo Podré decirte que me quedo por aquí Son tantos días los que forman una vida No me condenes a vivirlos sin amor Todos tenemos un infierno en la cabeza Que no se lleva bien con este corazón Hay emociones que no pueden compartir Sé cómo te explico que me duele igual que a vos Si estoy rezando te vestís de diablo Si estoy en carne viva Sos alcohol Yo siempre estoy al borde del desmayo Yo siempre estás llamando mi atención Comprendo que no puedas con tu vida Pero yo también tengo que vivir No existe ningún punto de partida Si no se sabe bien a dónde ir Podrás decirme que quieres tocar el cielo Podré decirte que me quedo por aquí Son tantos días los que forman una vida No me condenes a vivirlos sin amor Todos tenemos un infierno en la cabeza Que no se lleva bien con este corazón Hay emociones que nunca pueden compartir Sé cómo te explico que me duele igual que a vos Son tantos días los que forman una vida 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 Fiesta de música, Silvina Garret, fiesta de música.